de los cuales somos protagonistas. En ese sentido, esta pregunta de cuál es el sentido de lo que hacemos nos lleva a pensar en relación a esta imagen y me gustaría que puedan centrarse en estos tres aspectos. Simón Zine, en una presentación acerca de los líderes inspiradores decía, ¿qué hace la diferencia entre una empresa y otra cuando en realidad muchas empresas tienen los mismos recursos, tienen a los mismos consultores, tienen en muchos casos más recursos aún, tienen personas del mismo valor o del mismo capital cultural y sin embargo unas marcan la diferencia en el mundo y otras no. Entonces es allí donde nos lleva y nos interpela respecto a qué diferencia hay ahí y qué nos dice en relación a la educación. Y decía, bueno, en realidad todos sabemos qué hacer. Muchas veces todos sabemos cómo hacer incluso, pero cuál es el punto de divergencia y que de alguna manera marca esa diferencia es que no todos sabemos por qué hacemos lo que hacemos y esa es la fuerza de fondo que mueve a la acción y a una acción convincente y comprometida, porque mucha gente hace cosas, sabe qué hacer, sabe cómo hacer, pero lo hace porque debe hacerlo por obligación y no por la convicción de ese hacer, de por qué estamos haciendo lo que hacemos y qué nos muere a eso que estamos haciendo. Entonces quería un poco, eso traer a colación, ¿por qué? Porque justamente estamos aquí líderes del departamento quienes tenemos que gestionar todo este proceso y vamos a seguir trabajando en ese sentido, ese por qué. Escogí algunas imágenes referidas a pensamientos que de alguna manera motivaron a la acción de grandes líderes en el mundo, como cuáles, dice la educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, nos dicen grandes líderes. Enseñar es transferir el conocimiento, no es transferir el conocimiento sino crear posibilidades para su propia producción o construcción. Yo les pregunto a ustedes, alcen un poco las manos, ¿quiénes de ustedes creen en esto? ¿De quiénes están? Oye, bien, buen número. Fíjense, qué convicciones en realidad nos mueven, qué por qué de fondo realmente nos mueve a estar en el lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque si nosotros no abrazamos estas ideas, ¿cuánto podríamos realmente convencer a los demás si nosotros no estamos convencidos de cuál es la razón por la cual estamos trabajando como educadores, desde el rol que nos toque, porque finalmente el sentido en la felicidad de nuestras comunidades que muchas veces dejamos a un segundo plano. Por otro lado, la capacidad transformadora nuestra de poder incidir y sentir que no las cosas van a fluir porque los demás deciden, sino porque nosotros decidimos que sea diferente. Y por otro lado, la razón fundamental por la cual decimos, bueno, trabajamos con los gobiernos porque creemos que ellos pueden desarrollar todo el potencial que tienen. En ese sentido, si la situación educativa queremos mejorar, ¿qué es lo primero que debemos preguntarnos? Y esta pregunta la debemos contextualizar a nivel departamental, a nivel distrital, a nivel de cada institución. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es la foto del departamento? Ahora, desde el punto de vista educativo, ¿qué le dicen las fotos a los actores educativos en términos de desafíos? Y hablamos de fotos en el sentido de una representación simplemente de lo que la viceministra presentaba en términos globales y bueno, ahora vamos a mirar un poquito qué nos dice al departamento. Podemos mirar, de hecho, después a nivel de los datos un poco más discriminados por el distrito, no traje aquí con ese nivel de detalle. ¿Por qué? Porque, bueno, es un tema de discutirlo ya en términos. Esto, bueno, vamos a mirar básicamente para guardar y cuenta con 592 instituciones educativas, esto constituye el 5.7% a nivel país. Vemos que mayoritariamente nuestras instituciones están en el sector oficial y en zona rural por las cantidades que tenemos son algunos datos. Por otro lado, a nivel departamental tenemos 54.248 alumnos de los cuales los matriculados también en el sector oficial vemos que mayoritariamente los matriculados en el sector rural también constituyen mayoría en proporción a la relación a la zona urbana y constituimos el 3.5% de la matrícula país. Bueno, estos son algunos números en relación a poder decir, bueno, ¿cuántos somos? ¿cuántos representamos? Pero todavía quizá no nos dicen mucho de, bueno, ¿en qué debemos mejorar y hacia dónde están los retos? Bueno, aquí vemos el tema de tasa de ingreso en el primer grado que es lo que está representando esta imagen a criterio de ustedes. A ver, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué podemos ver? ¿Qué nos dicen justamente las referencias? A ver, este color ¿qué nos dice? Los que ingresan al primer grado con una edad menor a 6 años después a los 6 años quieren hacer la franja más oscura después un año más quieren hacer la franja verde y por otro lado dos años y más quieren hacer la franja libre. Fíjense ustedes que tenemos por un lado el reto de entrar a tiempo para luego hablar del reto de la permanencia. Entonces, de alguna manera poder ver que los chicos estén en la edad en que tienen que estar dentro del sistema nos interpena también el poder decir bueno ¿de qué modo nos ocupamos realmente a nivel micro en los espacios más chicos porque estos números a nivel departamental impactan pero cuando vamos al terreno bueno está suponiendo persona a persona a nivel de estadística muchas veces podemos decir bueno son números no más pero en realidad estamos hablando de personas y sus oportunidades bien decía hace rato la vice ministra ¿por qué en la agenda pública hoy la primera infancia está colocada a nivel mundial como una prioridad y eso no es una cuestión romántica no más no ¿por qué razón? porque justamente las condiciones de educatilidad están siendo afectadas en esos primeros tres años de vida fíjense ustedes si un niño no recibe el alimento el nutriente que necesita para poder desarrollarse cerebralmente hablando físicamente fisiológicamente más adelante ya es tarde ya es tarde ¿por qué? porque llega a la escuela y nos llega a la escuela y el costo nos va a salir mucho más alto al tenerle como repitente al tenerle como desertor y ahí ya le tenemos fuera y sin posibilidades de incidir en su vida entonces trabajar la primera infancia supone justamente eso invertir en la primera infancia supone poder apostar a que esas condiciones de educabilidad que quiere decir nuestra plasticidad nuestra capacidad de aprender que puedan los chicos llegar a la escuela con esas condiciones aseguradas y eso es de cero en adelante es decir la vida incluso el embarazo de la persona y luego de nacer tenemos que garantizar esas condiciones de educabilidad que nos permitan intervenir con acierto porque si tenemos las condiciones de educabilidad deterioradas lo que podemos hacer muchas veces cae bolsa ropa ¿por qué? porque justamente el punto de partida que es el estudiante no tiene esas condiciones aseguradas entonces es más que fundamental como parte de nuestra política poder trabajar ese esfuerzo de forma compartida y nos dice acá que el departamento de Paraguay la tasa bruta de ingreso es menor al promedio nacional y en tanto la tasa neta es del 52,8 es decir que 10 niños de 6 años de edad aproximadamente 6 de ellos ingresan a la EB en edad oficial que le corresponde al nivel entonces acá tenemos un primer reto de partida por otro lado acá tenemos la tasa neta de escolaridad en una comparación a nivel país ¿verdad? pero ¿qué es lo que vemos en este caso? podemos decir bueno en algunos casos Paraguay está por encima del promedio nacional en este caso preescolar primer y segundo ciclo pero a partir del tercer ciclo estamos bajando pero tampoco nos entusiasmemos porque estemos en algunos aspectos un poquito mejor que el promedio nacional porque en el fondo el promedio nacional es alto entonces nuestro reto no tiene que ser solamente poder estar por encima del promedio nacional sino el desafío tiene que ser lo mejor de lo que podemos llegar a ser por nosotros mismos por nuestra condición y justamente por el esfuerzo que debemos hacer en forma compartida después tenemos el porcentaje de repitencia y ¿qué es lo que podemos observar? también Paraguay y total país y acá nos dice 2,5 de los niños matriculados en el primer y segundo ciclo de la EG son repitentes estos también potenciales desertores al repetir probablemente estén también vamos a decir siendo formando parte del grupo de estudiantes que viva la sobredad para luego justamente dar lugar a la deserción si no prestamos atención a estos indicadores por otro lado acá tenemos los alumnos con sobredad también y nos dicen la zona rural el 15,6% de los niños matriculados en el tercer ciclo de la EG son alumnos que tienen edades superiores a 2 años es decir edades superiores a los años de la edad oficial que tienen que estar entonces constituyen también retos para nuestro departamento por otro lado si miramos la retención y el egreso podemos ver muchas veces cuando hacemos el análisis y mostramos hace rato también la pirámide o sea la pirámide va mostrándonos nuestra ineficiencia como sistema al no poder hacer que nuestros alumnos terminen en el tiempo que tienen que hacer y con los aprendizajes que tienen que lograr y ni siquiera o sea con esto estamos viendo aprendizaje con esto solo estamos viendo quienes permanecen dentro del sistema y terminan en los años de escolaridad en que los tienen que hacer es decir si decimos bueno tiene que durar 12 años o un poco más bueno en esos años es que supone este tiempo para cada para cada grupo bueno ahora quiero pasar con ustedes a lo que tiene que ver ya con la calidad y eso justamente para eso tuvimos varias evaluaciones ahora fuimos más menos partícipes de las evaluaciones sensables a través del ENETE y la ventaja yo creo que invito a cada uno de los supervisores también de los directores que podamos realmente hacer la revisión de los informes del ENETE nos muestran en detalle cómo estamos en cada uno en cada una de las instituciones por distrito tenemos con diferentes enfoques incluso el análisis porque nos va a permitir ver si hay más varones más mujeres entre qué edades y qué características ¿qué podemos ver acá? podemos ver que en la ENETE en matemática tercer grado fíjense ustedes cuáles son los niveles de matemática en el departamento de Paraguay y Paraguay podemos ver que el nivel satisfactorio es el primer nivel o sea el nivel cuarto sería luego tenemos el nivel mínimo y tenemos el nivel que debe mejorar y el nivel insatisfactorio me gustaría que ustedes puedan sumar si hacemos una división aquí y hacemos la suma para arriba y la suma para abajo realmente cómo están nuestros alumnos tenemos 16% en un nivel satisfactorio en matemática en el tercer grado tenemos en un nivel mínimo un 32% ¿a cuánto haría eso? son 48% o sea casi la mitad de nuestros alumnos de tercer grado en EEB ha logrado digamos leer un buen nivel entre satisfactorio y mínimo pero casi la otra mitad está por debajo de eso en estas habilidades que no voy a comenzar a leer pero que ustedes tienen disponible es para la invitación a la lectura de los informes ¿qué habilidades son aquellas que han sido evaluadas y de qué han sido capaces y han demostrado esas capacidades entonces es muy importante esto para una discusión posterior solo quiero ir a los números a modo de que podamos ver dónde estamos colocados yo les quiero decir que en el tercer grado estamos mejor entre todos todos los fines de ciclo el tercer grado fue el que tuvo mejor rendimiento en Paraguay tanto en lengua como en matemática y vamos a mirar quizá no es casualidad también eso hay programas intencionados que están trabajando de cerca vamos a decir como MPA Despertar Mapara entre otros que de alguna manera van teniendo frutos por otro lado vamos al tercer grado castellano acá tenemos 14% de satisfactorio y 34 que suman ¿cuánto? 48 también entonces tenemos un poco más o sea 52% por debajo de lo que es deseable en términos educativos y en términos de calidad después tenemos el sexto grado EED y vamos a ir viendo ahora los números si aumentaron o disminuyeron ¿qué pasó? ¿qué pasó acá? en el sexto grado de matemática nuestro nivel de logro si hacemos esta división desde el mínimo por lo menos a los satisfactorios tenemos que al nivel satisfactorio solamente el 10% que ha llegado y 21% al nivel mínimo el resto fíjense si estamos diciendo ¿cuánto? 31% no más ¿cuánto es entonces lo que tenemos por debajo? 69 ¿y eso? ¿qué es lo que nos dice eso? ¿qué nos está diciendo eso? eso es lo que nos está diciendo nos está comunicando que hay mucho que hacer en esta área bien continuando podemos ver ahora sexto grado comunicación en castellano ¿qué tenemos ahí? el nivel satisfactorio aumentó disminuyó va a disminuir ¿y el mínimo cuánto? 25 ¿cuánto suman entre el mínimo o el nivel satisfactorio y el mínimo ¿verdad? ¿cuánto? 33 tenemos entonces también estamos mayoritariamente por debajo en los valores de los resultados nos damos cuenta de que el nivel está en débil y por ahí satisfactorio y fíjense que 31% es insatisfactorio ¿se está entendiendo? entonces ¿qué mensaje también nos da esto? ¿qué nos dice? que hay mucho que trabajar que hay mucho que trabajar bien por otro lado vamos a hablar lo menos acá tenemos el nivel satisfactorio en matemática 10% y en el nivel mínimo 20 ¿cuánto? ¿cuánto suman eso? más o menos para entender el nivel deseable 30 y por lo tanto ¿cuánto es en un nivel indeseable? 70 70% de los 70% de los alumnos que han participado en las pruebas han tenido rendimiento por debajo de lo deseable bien ¿qué tenemos después? en el noveno grado ¿qué pasa en el noveno grado? tenemos el nivel satisfactorio en castellano ¿qué? 5% no más y en el nivel mínimo 22 fíjense ustedes ¿qué supone esto? 27 no más están en un marco de lo deseable el resto ¿cuánto hace el resto? si 27 está dentro de lo deseable 73 por ciento está por debajo bien ahora vamos a matemáticas del tercero media fíjense ¿qué tenemos en el nivel satisfactorio? ¿cuántos son cuánto es el porcentaje en un nivel satisfactorio? 5% no más logró el nivel satisfactorio en matemáticas en este caso ¿cuánto logró el nivel mínimo? un 21% si sumamos por lo menos para poder ver un nivel un poco tenemos 26% no más ya y cada vez a medida que se incrementa el nivel vamos dándonos cuenta que desmejora la calidad y esa también es otra interrogante que debemos hacer lo que está pasando sí 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 y me dio una variable y un interrogante que bastante es agradable para mí en el momento porque me dice fíjate en la edad y pensé el docente y de eso fue difícil fíjate en la edad cuberto adolescente y esa edad una evaluación de agente externo no le da la importancia no es el reflejo de mis instituciones no es disculpa porque los valores a lo mejor no están instalados la capacidad a ellos a una cuando no es una persona cercana a ellos edad cuberto adolescente no quiero decir la palabra que me dijo la verdad pero me lo dijo así y yo ahí me interpelé y rebobine un poco y dije es cierto hay un grado de verdad porque vos decís hagámoslo chiquito chiquito como gallina clueca cubierto solo sin papá mamá familia muchas veces sin insumos y sin perfiles y sin agentes nosotros docentes que podamos encantar agradar y convencer y ahí me quedé yo y ahí ahí estoy y estoy rebobinando todo estoy pensando todo porque el grado de verdad tiene por el rango por el SNEF porque si se va a suministrar un ítem también no sé se debería de ver de una manera no sé si se ve en mis distritos pero es una realidad y que hay que también poner como variable que es bastante también justificativa para mi entender y mi pálido conocimiento hasta vive yo creo que lo que está diciendo acá la supervisora Mariela es súper importante es cierto hay variables que tienen que ver a la hora de la prueba o sea cuánta importancia le dan y ahí otra vez está nuestra acción nuestra intervención que podamos realmente lograr evidenciar lo que debe ser y que trabajemos en ese proceso de acompañamiento pero además de eso de que vamos a decir intencionalmente el chico nos haga nomás o lo que sea es también ir trabajando en ellos el tema de nuestra propia autoestima como departamento como distrito como o sea como quiero porque al final les pongo ahí también bueno como queremos que nos vean o sea yo creo que hay un trabajo que hacer en esa línea de poder también no no hacer bueno el tipo del nivel central el que implementa y bueno cómo cómo hacemos que se le dé el grado de importancia que tiene porque eso va a impactar finalmente la imagen de nuestra institución va a impactar ahora quizá también o sea esa es una variable y creo que hablaste perfectamente también de otros elementos que tienen que ver con la acción es decir eso no es tan poco menor podemos decir bueno hay variables de contexto que entran a la hora de la prueba sin embargo hay variables de fondo en las cuales también decidimos nosotros y somos los educadores quiera sea o no hay profes que no son aceptados ni por sus alumnos y para quienes no entran nomás a la clase porque está tal o cual profesor porque simplemente ellos accionan y nosotros no somos capaces de atraparles de encantarles de ayudarles y que encuentren en nosotros la respuesta que no tienen afuera depende mucho de cómo abordamos esta realidad cotidiana del trabajo educativo desde nuestros roles porque probablemente me digan bueno a mí no me toca directamente pero muchas ideas nos están tocando a cada uno estos resultados entonces ¿cómo abordamos esas realidades particulares y qué grado realmente de aceptación de encuentro generan las instituciones educativas para que efectivamente yo estudiante de la media o de cualquier nivel quiera estar en la escuela quiera estar en el colegio que yo mismo busque porque me siento bien porque aprendo porque me conecto porque porque me desafío ¿cómo aprendamos eso? ¿cómo aprendamos ese entusiasmo? entonces por ahí van muchos elementos que están probados a nivel internacional en diferentes tipos de experiencias de que el grado de expectativa del educador hacia sus alumnos inciden enormemente en su desempeño cuando yo no espero nada o yo voy a lo mínimo porque solo debo cumplir entonces ¿qué sucede? las consecuencias son esas el alumno se exige a lo mínimo también ¿por qué? porque en realidad no encuentra un clima en el cual alguien confía en él en el cual le desafíe y crea en él crea en él no tiene sentido la primera pregunta no tiene sentido no tiene un sentido para que le estudiamos no tiene un sentido ¿por qué? porque muchas veces ve parámetros sociales muy distorsionados y que van contra todo nuestro discurso pero es allí donde justamente hay que trabajar mucho más desde cerca desde las emociones desde las realidades más particulares sobre todo de la aceptación porque más allá de todo somos seres humanos y tenemos que nos toca formar en la integralidad nos toca formar en la persona toda entonces esto no es casualidad algo nos dice podemos probar lo contrario yo creo de la siguiente prueba si trabajamos sistemáticamente y vamos uniendo nuestros esfuerzos esto tiene que mejorar ahora si no mejora también nos da otros mensajes entonces es muy importante los estos elementos que estamos discutiendo no dicen toda la realidad solo toman algunos elementos algunos elementos muchos otros los vamos a poner nosotros desde nuestra experiencia desde nuestra vivencia desde nuestro conocimiento de la realidad por otro lado vemos en lectura o niveles de lectura en castellano tercero media también acá disminuyó también fíjense satisfactorio 4% mínimo 25 hacemos 29 el resto es lo que está por debajo bien y acá viene otra pregunta ¿qué suponen estos datos y qué implicancias tiene al respecto del plan de acción educativa 2018-2023 y lo enfocados en la formación docente porque en realidad tanto en la formación docente en servicio o continua como en la formación docente inicial estamos involucrados todos quienes estamos y esto supone retos para la formación docente inicial para la formación docente continua y por otro lado retos en la línea de la propia transformación interna y proyección de las instituciones formadoras y acá tenemos que entender que quienes son formadores no solo los IEPD también las universidades estamos formando en muchos casos futuros docentes estamos formando profesionales que luego se insertan a la docencia entonces ¿de qué modo esto nos toca? y vamos a mirar un poco algunas experiencias en esa línea y justamente acá hago la pregunta o las preguntas ¿cómo nos ven? y creo que es muy importante preguntarnos ¿cómo nos están viendo? por un lado como departamento como institución como zona como distrito como colegio como escuela como universidad ¿cómo nos ve la sociedad? ¿cómo somos? ¿qué distancia hay entre esas dos cuestiones? y por otro lado ¿cómo queremos ser? reconocidos y acá justamente la distancia entre estos elementos y esto es el trabajo que hacer acá ¿cómo queremos ser reconocidos? ¿podemos incidir en eso? les pregunto a ver ¿queremos? ¿podemos incidir en este punto? ¿en cómo queremos ser reconocidos? ¿cómo creen ustedes? avance y transformar y sacar el compañero ¿qué otra idea? capaces de transformar y eso obtener convicción con aprendizaje para la vida con aprendizaje para la vida ¿qué más? una institución con credibilidad ¿qué otra idea? trabajando en equipo trabajando en equipo muy bien entonces el camino a seguir probablemente pueda ser de lo más diverso pero el reto es ¿cómo queremos que nos reconozcan? ¿cómo queremos que nos reconozcan? y acá algunos retos para la formación docente inicial que van un poco en la línea de lo que dice la agenda y quizá algunos elementos a compartir desde lo que hace a la literatura que ve mundial y Paraguay también en relación a la formación docente atraemos a candidatos con buenos perfiles hacia la docencia ¿cómo? ese es un tema crucial que hace tiempo se viene hablando se ha pauperizado la docencia ¿qué significa? en realidad no es un tema de pobreza porque uno es pobre y a veces goñajú y valer no se trata de eso sino se trata de pobre en capital cultural que no tiene muchas veces desarrolladas competencias mínimas y viene a ser nuestro candidato a la formación docente o para luego ser profesor en algún nivel educativo entonces ese es un primer reto que tenemos ¿cómo vamos a hacer para realmente atraer gente gente capaz gente motivada gente entusiasta gente comprometida fíjense no hay menor eso porque se ha visto que en los países que logran ese mayor impulso es porque justamente han trabajado fuertemente primero perfiles de entrada es decir no entra cualquiera para ser docente porque muchas veces cuando permitimos una entrada de personas que no tienen condiciones mínimas muchas veces el tiempo que tenemos para poder ayudar a transformar esa situación es muy poco el tiempo entonces vamos a terreno y ya en Sin Magno hay un sistema de inducción como muchas veces se hace en las empresas en que alguien te acompaña a iniciarte hay un proceso de inducción a la docencia vos te ves vos y tu mundo y te ves con tu herramienta con las que tenés en muchos casos para trabajar entonces tenemos ahí un primer sistema pueden ser las becas orientadas hacia y esto puede ser como parte de la política del propio MEC a través de los fondos que desee y quiera y políticas también departamentales distritales podemos ver cómo le financiamos al buen alumno aquel alumno con buen nivel para que realmente estudie y le paguemos su estudio pero que sea una manera de motivarle a ser educador entonces es una manera que en otros países de alguna manera ha sido probado como válido otro punto es talleres con relatos de experiencias exitosas con quienes asociamos la docencia muchas veces le preguntan a un joven yo le pregunto director si usted le pregunta a un joven que está terminando el colegio ¿qué quiere ser? ¿qué cree que le va a responder? hermoso a ver ¿qué va a decir qué cree usted? político el político dice acá a ver otra respuesta posible por acá ingeniero a ver futbolista dice acá ¿otro? otro veterinario quiero ser diputada dice acá a ver es un menado 8 años a ver ¿qué quiere ser doctora? bueno quiero que nos muestra eso que nuestros parámetros iniciales normalmente van por otro lado cuando le preguntas a alguien ¿vos querés ser docente? te va a decir probablemente no aunque al final termine siendo docente ¿verdad? entonces ahí está un punto ¿qué tipo de personas ahora? está muy bien si yo decido ser y me transformo por el camino en estas motivaciones eso sería fantástico pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? que personas que están frustradas en otro sector porque no pudieron o no tienen las condiciones en muchos casos porque no le dan nivel cognitivo para poder entrar en otros ámbitos bueno o sea ¿tipo como resignación? entro ahí bueno entonces ¿de qué estamos hablando? entonces estamos atrayendo gente que no tiene la convicción de entrada respecto a eso y ahí tenemos otro reto reto adentro fíjense o sea si tengo alumnos con determinadas condiciones bueno no digo que sea el que teme las instituciones en este momento pero ha pasado mucho eso y por esa razón tenemos muchas veces problemas dentro del sistema que no podemos remediar con parches que hay problemas de fondo de fondo entonces poder ver acá hay otro punto ¿por qué no traemos gente muchas veces con buenos perfiles? porque al iniciar luego nuestra ah vas a ser docente docente no más en muchos casos incluso así docente no más entonces poder prestigiar la carrera dándole una titulación mayor y diferente que salga ya a licenciar dígame licenciado entonces poder tener una titulación mayor de alguna manera también va a conllevar oportunidades mayores en términos de otros espacios donde ese docente puede estar en el ejercicio de su profesión y por supuesto el estatus aunque al inicio no gane lo mismo no gane no gane mucho ya le da un estatus y un reconocimiento social y nuestros jóvenes van atraídos por ese reconocimiento social entonces ahí hay una tarea en la línea de titulación para educar o articulación para que realmente este tiempo que yo estudié en el MFD realmente se articule y que la facultad ya me reconozca esos años que estudié y complete nomás ya para poder obtener mi licenciado entonces esas son estrategias creo yo a nivel que de hecho en la agenda se están planteando como posibles articulaciones desde el currículum pero que tienen que traducirse en acciones es decir políticas que puedan favorecer nuestra imagen social como educadores y que la gente pueda ir atraída ¿por qué? porque me siento reconocida al ser educadora me siento reconocida al ser docente y tengo ya un estatus sí bueno después tenemos ajustar acá generamos un mecanismo de selección que permita el ingreso de los mejores como y acá ajustar un mecanismo para ajustar con alumnos con buenos perfiles de entrada o sea yo creo que es un trabajo también que hay que seguir construyendo contamos con un currículum que articula los procesos y permite generar experiencias significativas teóricos prácticas y ahí ver analizar el diseño curricular en guapa contenido estructuración pertinencia funcionalidad y articulación vertical y horizontal y gestionar la articulación con mira la articulación de grado ¿por qué hablo de currículum acá? porque en realidad al hablar de eh currículum de muchos casos saben que ha salido cuando estuve recorriendo yo por el tema del licenciamiento y he hablado con los diferentes actores que hice mi tesis justamente sobre eso sobre cómo después del proceso de licenciamiento se han mantenido los cambios y qué factores incidieron en este proceso y me han dicho bueno muchas veces el sistema modular no nos ayuda mucho porque terminó otro y empieza otro y es como que no tiene un sentido de continuidad lo que hacemos ¿quién se encarga de hacer de articular en la experiencia educativa del que está estudiando los distintos módulos que desarrolla y de hecho que muchas veces le llamamos módulos pero en realidad son asignaturas o sea si miramos el diseño curricular el módulo tiene otro eje de articulación que tiene que tener una visión interdisciplinaria al interior pero no es así o sea en el currículum del diseño mismo muchas veces nuestros módulos lo que se llama módulo son asignaturas y por supuesto una asignatura ¿qué es lo que hace? atomiza atomiza y me da una partecita y otra partecita pero yo a la hora de ir a la clase me encuentro con un problema hay disciplina ¿cómo lo abordo? ¿cómo lo abordo? ¿cómo es problemática? ¿cómo tengo el control de la clase? ¿cómo hago que me aprenda? entonces ahí tiene que ver con cómo nos articulamos cómo está diseñado y cómo si facilita ese diseño facilita o no que realmente nos formemos en este tiempo de formación inicial bueno por otro lado tenemos cómo nos organizamos para construir procesos con sentidos generadores de compromisos basados en una herramienta que es oportuno que sean teóricos prácticos y acá los trabajos articulados a nivel interno con las instituciones de aplicación o de práctica que es muy importante también o sea ahí tenemos que conversar ¿de qué modo realmente creamos espacios en el interior de las instituciones formadoras de reflexión y sistematización de los problemas que surgen de esas prácticas desde todas las perspectivas y hacemos un seguimiento de los alumnos en sus prácticas tanto internas como externas entonces es muy importante también eso o sea van a la práctica pero después ¿con qué problemas se opiezan? ¿qué dice el supervisor que va por ahí y el director? ¿qué está diciendo de lo que hacen nuestros alumnos? ¿qué insumos estamos recogiendo a partir de ahí para que realmente eso contribuya a que nuestra estrategia sea más puntual apoyemos más de cerca y generemos mejores andamistas? bien luego ¿cuál es la demanda potencial? otra pregunta que hacerse es de aquí a 5 o 7 años ¿qué supone en términos de diseño curricular recursos humanos materiales infraestructura equipamientos para responder a nuestras necesidades departamentales? tenemos la experiencia ¿quiénes han estado en el proceso de reforma educativa ante la expansión del tercer ciclo y la media? pregunto ¿quiénes han estado? ¿quiénes de ustedes? todos la mayoría ¿verdad? ¿y qué nos pedimos en ese proceso? ¿qué hubo? ¿qué hubo en ese proceso? por un lado sí cambió la maña pero tuvimos una repentina necesidad una demanda excesiva que fuimos incapaces de absorber es decir no teníamos docentes preparados para las diferentes áreas y tuvimos que improvisar en muchos casos entraron personas con un perfil para áreas que no sabían y tuvimos que ir remediando esa situación ¿nos tiene que volver a pasar eso? no ¿entonces qué supone eso? en 5 a 7 años ¿qué necesitamos proyectar? y cómo el MEC de alguna manera como nivel central nos está generando los espacios de autonomía para que efectivamente como instituciones podamos realmente proyectar en base a esas necesidades o es que hay muchas palancas necesarias de mover para hacer eso luego acá a nivel de la formación continuada eso ya nos toca directo a quienes somos supervisores y estamos trabajando también con las instituciones ¿cuáles son las debilidades en la práctica docente y en la gestión observadas en las instituciones del noveno departamento y cómo abordarlas y acá yo creo que la investigación es un elemento fundamental y creo que desde aquí las universidades y los propios institutos y desde diversas instancias debemos ir trabajando esto la sistematización de experiencia la socialización de buenas prácticas hay muchas instituciones que funcionan bien muchas escuelas que tienen cosas que mostrar ¿qué está pasando con ellas? no estamos mostrando aquellas cosas que ellos hacen para llevar a esos que no creen luego que se pueda hacer a entusiasmarles ¿qué estamos haciendo al respecto? bien por otro lado ¿qué nuevas habilidades requieren ser trabajadas en este proceso? y ahí hablamos justamente de todos estos procesos innovadores que estamos insertando y que podemos nosotros también por iniciativa generar otras el desarrollo de expansión de planes estandarizados nos habla justamente el plan el empoderamiento en este caso previo empoderamiento ¿por qué puse previo empoderamiento? ¿por qué nos pueden traer LPA? y te dicen al ver ya luego el libro ¿qué sucede? el libro gordo ya nos asusta como docente y todo esto tengo que leer sin embargo hay que parar paso a paso apasionante pero debo empoderarme si no hay si no hay un empoderamiento aunque yo le entregue todos los recursos todas las láminas todas las imágenes girantes para pagar no va a haber si no hay un empoderamiento de los implicados en este proceso luego el tema de perdón de tutoría y mentoría que supone un proceso de acompañamiento y yo creo que el tema tiene que partir desde el ingreso de una persona a una institución educativa acompañarle en ese proceso de desarrollo profesional y luego por otro lado ¿qué modalidades formativas o de cursos se pueden realizar para poder mejorar tanto la gestión directiva como la práctica docente? y ahí tenemos la combinación de teoría y práctica que debe estar presente en formatos accesibles cursos virtuales semipresenciales talleres pero tiene que ser posterior implementación y seguimiento esos talleres que hacemos pero que después no funcionan si no nos vamos después bueno queda en un compromiso y eso vamos siguiendo que pasa en el aula o sea si no se traduce en un proceso de acompañamiento dentro de la propia institución se ha visto que no funciona bueno frente a esto en cuanto a los IFDs y a las instituciones la progresiva reingeniería la proyección consolidación en diversas áreas proyección de ofertas nuevas consolidación de equipos de trabajo y avanzar en la red certificación o certificación según sea cada caso ¿a quién tiene como actores principales las agendas centradas en la mejora de la calidad y acá vemos pues que a nivel mundial el factor docente es el factor el factor docente ¿cómo son las experiencias exitosas aquellas que combinan teoría y práctica las teorías solas no funcionan y las prácticas solas carecen de sustento por otro lado como mensaje final quiero dejarle esto porque yo creo que aquí están reunidos los líderes del departamento y quienes están llevando a cabo este proceso y van a llevar a cabo este proceso de transformación educativa si eres líder la gente cuenta contigo y te necesita de ti solo un líder cree y transforma el mundo y la invitación es que cada uno de nosotros pueda ser un líder inspirador y transformador a UITPN Pecharet Lugau